En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho sinaloense De valor reconocido Fue Filipe un feliz feliz En los años fue nacido En su incala color negro tomaba Con sus amigos no conocía el terreno Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían Los jefes del alto mando Porque Marte el federal Junto con su compasante Y Limón logró escaparse Nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora Sus amigos enlutados Y que no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al pantejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas Policía federal El perro trae de la reca O tal vez alta Matarle la muerte De sus colegas Al que adorbo ya pagarle Adiós Panteón de los mayos A bordo de carretera Una tuma recién hecha A Filimón ya lo esperan Pueden ir a visitarlo Los que gusten cuando quieran En el año 8 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos La defensa les cayó Se tramaron los balazos Por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros A asegurar los primeros Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podían Con la treinta no podían Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Y contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca, California Y en el otro lado han querido matarle Ese lindo Sánchez es un muchacho Indecidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo lo que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagros Porque se se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Son los Sánchez hombres con historias Ya muy pronto volverán a mirarlo Puse el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida Muchos perdieron la vida De eso Parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García ¡Suscríbete! Solo con flores me llevas Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Las cuatro velas prendidas? Darci en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar, la de regla ya conocía Perdone usted, general, esta es su vida o la mía Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general al sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landero Por los valientes temidos Le mataron a su padre, en una forma cobarde Amador siguió adelante, buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador El muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final En el rancho Luis Solita Como si fuera venado Siempre entre pinos Y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho En un rancho De la sierra Al asesino también Ya se lo trago La tierra Cayó en manos De Miguel Quedó como coladera Su escuadra Cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes Si es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruidos Más ruidos hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Asunto como un poyote Retiego como un corusal Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieres ver ¿Quién sabe su nombre? ¿Quién sabe su nombre? Se llamaron Sobatasa A todos sus enemigos Pregúntelos ¿Qué les pasa? El limón de la ciudad El limón de TAS Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California 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 Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Hijo de tigre pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas A un lado de Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo o su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse A los alos a los alos A los alos se barrasan Yo de ti ya me he vestido Porque creo que lo mereces Que confuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitallón El rancho Laguna Sheca Lo vio nacer No lo olvido Todos los alrededores El pitallón es querido Lo cuidan ni lo respetan Por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Y después a Culiacán Al pitallón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Las amistades de la ciudad de Hermosillo Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida A la gente distinguida La trata con seriedad Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y les dice el pitallón Y les dice el pitallón Que les sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitallón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho y se ha comprobado Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto, no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles y Talpatagua Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrastrado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si lado me muero Yo por si lado me muero Siempre se llama El nombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que era Mi nabojoa sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se trata Humberto, Churi y José Al parche nunca le sacan Casar el nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el pobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge Casares les dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del cogiro Y caminos de la vida Casares ya se despide Ya se ve en su camioneta Bien vestido y letejano Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Compa Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia Con su indiferencia Con su desamor No sé qué pecado Le debo al destino Que me está cobrando Con tanto rencor Aquí estoy llorando Entre copas de vino A ver si la arranco De mi corazón Pero a cada trago Su rostro divino Su rostro divino Se aparece siempre Diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me lastima ¿Por qué me lastima con tanto dolor? No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma O partírmela yo Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me la quita? ¿Por qué se largó? Dime Dios ¿Cómo diablos la olvido? ¿Por qué ni mil tragos Me borran su amor? ¡Y arrepachos! A ti soy triste Queriendola tanto Mezclando mi llanto Con tragos de alcohol Todavía no entiendo Lo que estoy pagando Mi único pecado Es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me lastima con tanto dolor? No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma O partírmela yo Si le di la mitad de mi vida ¿Por qué me la quita? ¿Por qué se largó? Dime Dios Dime Dios ¿Cómo diablos la olvido? ¿Por qué ni mil tragos Me borran su amor? No sé si lo de la mitad de mi vida Yo les voy a dejar de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.